Esta es una jornada más de las que estamos realizando cada dos semanas, en este caso juntándonos en la vía pública, para transmitir un poco la enorme cantidad de problemática que tienen los adultos mayores. En este caso, en el día de hoy, estamos en la vereda de IPROS, también solicitando un poco por los reclamos que hemos estado haciendo durante todo este tiempo, los jubilados aportamos un punto y medio más que los activos, y tenemos encima el problema de que aportamos más, tenemos un problema en la cobertura de los medicamentos, que cada vez está siendo inferior, y hay ahora medicamentos que tienen la cobertura solamente del 14, 15%. Cuando la ley, la ley de IPROS, dice que por ninguna práctica o prestación, un afiliado al instituto debe pagar más del 50% del valor. Esto es una agresión tremenda al bolsillo de los jubilados. En ese mismo marco, estamos sufriendo la peor licuación de nuestros ingresos. Hace 6 años que veníamos perdiendo en forma permanente el poder adquisitivo de los ingresos de los jubilados. Con el gobierno de Macri perdimos el 19,5. Con el de Alberto Fernández terminamos perdiendo casi hasta el 52%, sumado al 19% que nos hizo perder Macri. Y ahora, en dos meses, hemos perdido el 35% del poder adquisitivo de nuestros saberes. Es una situación que, para la inmensa mayoría de los jubilados, que somos casi 8 millones, pero hay prácticamente 6 millones que están entre la mínima y dos mínimas, va a ser prácticamente imposible sobrevivir. Esto va a producir una crisis humanitaria, concretamente. Y a los sectores gremiales y a la población en general, a venir a acompañar estos reclamos, porque en el futuro todos vamos a ser jubilados. Los que no lo son, van a ser igual que nosotros. Entonces, los estamos esperando, y los estamos esperando peleando para que no tengan que pasar por las cosas que estamos pasando nosotros ahora. Lo que no hay que perder es la voluntad del reclamo del derecho. Nosotros no estamos pidiendo nada, ninguna cuestión que esté por fuera de los derechos de los que establece la ley. No solamente la ley nacional, sino legislación supranacional, de los derechos de los jubilados. También tenemos nuestras representaciones y nuestras asociaciones con otras organizaciones de Bariloche, de Chipoleti, de Roca, de Cinco Saltos. Así que estamos avanzando en una organización para sumar masa crítica en defensa de nuestros derechos. Por todos los jubilados que tomen conciencia de que tenemos que estar unidos, porque si no, nos quieren desaparecer. Y aparte están las personas. Hay mucha gente que dice, no, no aportó. Pero el que no aportó es porque lo han negreado, no le han aportado y no tienen la culpa del sistema que han vivido, ¿viste? Entonces, esa gente también merece que seamos solidarios y una jubilación, digamos, no contributiva, pero es necesario también para ello. Tengo una persona amiga que no le han dado el renovado, el certificado de discapacidad. ¿Por qué? Porque estudió, porque trabaja y tiene una discapacidad. ¿A dónde vamos a llegar así, viste? La verdad que tenemos, no, no, la gente tiene que despertarse y reclamar.